Y esto es Berlín Andando en una calle destruzada Me siento en una iglesia sin paredes Imagino una historia sin igual No intento buscar su referente Veo a un soldado en el piano Interpreta un solsticio de verano La gente no es nada indiferente Y observo grafitis ilusantes Y esto es Berlín No importa lo que busques No importa lo que busques En Berlín es diferente En Berlín es divergente No importa lo que busques No importa lo que encuentres En Berlín es diferente En Berlín es divergente Y esto es Berlín Y esto es Berlín Escucho esos rinos en mi mente No intento buscar de donde vienen Veo a una pareja en el estrado Interpreta a su funky desboquedo La gente no es nada indiferente La energía está en el ambiente Y esto es Berlín No importa lo que busques No importa lo que busques En Berlín es divergente En Berlín es divergente En Berlín es divergente No importa lo que busques No importa lo que encuentres En Berlín es diferente En Berlín es divergente ¡Gracias!